Nadie quiere tener grasa abdominal, pero ¿cómo hacer para que se vaya? Atención porque hoy te diré las 5 cosas que debes hacer para que desaparezca, para que te sientas bien con tu físico, pero sobre todo para que no pongas en riesgo tu salud. ¿Listos? Querida gente saludable, soy Andrea Ricaño y en los años que llevo de nutricionista, la mayoría de pacientes que he visto quieren reducir el abdomen y la grasita que está acumulada en esa zona. Algunos solo por cuestión de estética, pero también porque la grasa abdominal está relacionada con enfermedades como presión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Pero para saber cómo deshacernos de esta grasa, primero debemos saber por qué la acumulamos. Pueden existir diferentes razones, aquí te mencionaré algunas. Una de ellas es el estrés, ya que esto produce que se libere una hormona llamada cortisol. En sí el cortisol no es malo, lo malo, como todo, es su exceso, ya que cuando se tiene esta hormona elevada por un largo tiempo, puede provocar una acumulación de grasa en esta parte de la espalda, parecido a una joroba, en la cara y alrededor de la sección media del cuerpo, o sea, en el abdomen. Este exceso de hormona de cortisol puede ser un desencadenante del síndrome de Cushing, que además de acumular grasa puede provocar hipertensión arterial, pérdida de masa ósea, debilidad muscular y diabetes. Las razones por las que se eleva el cortisol pueden ser varias, por ejemplo, alguna alteración genética, pero como decía hace un momento, una de las razones es el estrés. Así que te recomiendo que intentes reducir sus niveles. Otra de las razones por las que se acumula grasa abdominal es por una alteración en los niveles de insulina. La insulina es otra hormona que se encarga de hacer que la glucosa entre a las células y que ésta pueda ser usada como energía. Lo malo es que las células tienen un límite, y cuando ya se han llenado de esta energía, entonces la insulina tiene que hacer algo con esta glucosa, y lo que hace es almacenarla en forma de grasa. Si comes muchos carbohidratos y azúcares, produces más insulina y por lo tanto acumulas más grasa. Pero además, tener unos niveles elevados de insulina harán que te bloquee la actividad de la leptina, una hormona que manda señales de saciedad al cerebro. O sea que si no llega la señal de estar satisfecho, seguirás comiendo y seguirás acumulando grasa. Un ciclo sin fin. Ojo, no quiere decir que debas eliminar por completo los carbohidratos porque son buenos siempre y cuando se coman con moderación y se elijan correctamente y dentro de una alimentación adecuada a ti. Una razón más por la que se acumula grasa abdominal es por el consumo de alcohol, ya que es una sustancia inflamatoria que causa hinchazón y que no aporta más que calorías vacías. Y hablando de calorías, esta sería la última razón de este video por la que se acumula grasa abdominal. Puede ser que haya otras razones. Por norma general, nosotros gastamos un cierto número de calorías, y más o menos siempre es el mismo, a no ser que de repente hagas más actividad física. Sin embargo, las calorías que ingerimos cuando comemos no suelen ser constantes. Tenemos la costumbre de comer a cada rato e incluso sin tener hambre. Y aunque las calorías por sí solas no son tan importantes, si no quieres acumular grasa, deberías no pasarte de calorías. Así que después de estas razones, ahora te diré las 5 cosas que puedes hacer para que la grasa abdominal desaparezca. Toma nota. 1. Dormir bien. Esto ayudará a tener menos niveles de estrés y por lo tanto que no produzcas un exceso de cortisol. Otras formas podrían ser con meditación, ejercicios de respiración, o por supuesto haciendo ejercicio. El segundo es reducir la resistencia a la insulina. ¿Y cómo? Disminuyendo el consumo de azúcar y controlando la cantidad de carbohidratos. 3. Eliminando las calorías vacías, o sea las que están presentes en bebidas alcohólicas, y sí, también en los refrescos y jugos, aunque sean naturales. 4. Llevando una alimentación natural, variada y sabrosa, pero que no sea excesiva para no abusar de las calorías. Y 5. Entrando a uno de mis retos saludables, en los que te ayudo a perder grasa abdominal, mientras trabajamos en reducir la ansiedad por comer, mejorar la digestión, tener más energía, entre otros. En mis retos te doy menús, recetas, asesoría nutricional, hacemos videollamadas y muchas cosas más. Te dejo la información en los comentarios o en trackieronadieta.com. Espero que te hayan servido estos consejos y si quieres que te envíe este otro video, déjame una carita en los comentarios. Me harías muy feliz si compartes el video y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.